Muy buenas Nakama, en este vídeo te voy a explicar todas las akumonomi del tipo paramecia de One Piece hasta la fecha en que se suba este vídeo. Y no solo eso, también voy a clasificarlas, como ves en este ejemplo, colocando su nombre y usuario, el tipo no porque todas son paramecia, obviamente, al menos en este vídeo, y según lo que es para mí su calidad, algo así como muy mala, mala, regular, buena, muy buena, y goz, o algo así que se me ocurrirá cuando haya grabado ya el audio del vídeo. Te invito a dejar en comentarios en qué clasificación pondrías tú alguna de las frutas que más te haya chocado que yo haya clasificado, es decir, que si pongo la gura gura en mala, escribe en comentarios que para ti sí es buena, si es que es así, o lo que sea, por ejemplo. Tranquilo, si no lees el manga, porque he dejado para el final del todo las que podrían ser spoilers, y te voy a avisar cuando ese momento llegue. Así que, comencemos. Vamos a comenzar con la primera akumonomi, que sería la sube sube no mi de Alvida, una paramecia que convierte a la piel del usuario en terza y lisa, haciendo que los ataques de sus enemigos se deslicen sin dañarla. Y también, como pudimos ver en el caso de Alvida, la cual antes era un poco más fea, entre comillas, ¿no?, vuelve a su usuario más bello, al menos más estilizado, con la piel más terza y todo eso, tal y como he dicho. No sé si me estoy metiendo en un follón. Sabemos que esta akumonomi defensivamente está muy bien, pues vimos que desde que la consumió Alvida, pues es como inmune a los ataques, por así decirlo. De hecho, yo la incluí en un vídeo de akumonomi defensivas, porque aunque con haki se la pueda dañar presuntamente, pues hemos visto que los ataques se deslizan y no consiguen hacerle daño. Al menos ataques normales, ¿vale? Tal y como digo, sin haki. Así que, esta sería la primera akumonomi, no sabemos mucho de ella, no ha aparecido muchísimo en la serie, pero yo la voy a colocar, tal y como estáis viendo ahí abajo a la derecha, en la clasificación de buena. Al menos a mí me lo parece. Vamos con la segunda fruta, la de Baby Five, la Buki Buki no Mi, que permite al usuario transformar partes de su cuerpo en armas. Hemos visto un millón de ejemplos con este, bueno, un millón no, ¿te imaginas? Un millón de ejemplos aquí con Baby Five, que es un personaje que da un poco igual, ¿no? Pero bueno, Baby Five, de la tripulación de Doflamingo, la vimos por primera vez atacando a este, intentando dispararle con su dedo pistola. Transformó uno de sus dedos en una pistola, la hemos visto transformarse el 80% de su cuerpo, vamos, de cintura para arriba, en un bazooka, en misiles, en distintas cosas, también en objetos filosos como espadas... Y ya sabéis, que puedo hacer de todo con esta paramecia que transforma su cuerpo en armas. He de decir que para mí no es una akumonomi mala, aunque es verdad que si eres un arma y no se ha visto que puedas imbuir en haki tu cuerpo, entre comillas, transformado en arma, o tus armas transformadas en haki, pues serías un poco inútil, ¿vale? Porque es lo mismo disparar una bala contra quien que tiene haki y puede protegerse, que si tú también disparas una bala con tu dedo y es una bala normal, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. La voy a dejar en buena porque creo que podría ser bastante versátil y la pelea de Baby Five con Franky pues mola, la verdad. Una pelea que estuvo bien, que se vio bastante versátil la Buki Buki no Mi y yo creo que podría ser buena. Sin embargo, creo que deberíamos haber visto más de esta fruta para consolidarse y decir que es buena de verdad o que... no sé, no lo digo muy seguro, ¿vale? Pero para mí vamos a dejarla en que es buena. Tercera fruta, Barcelomyukuma con su Niku Niku no Mi, una akumonomi que le otorga la capacidad de repeler cualquier cosa que toque con las almohadillas de sus manos, ya que cuando consumes esta fruta pues te aparecen almohadillas de osito en las manos y casualmente la comió Kuma, que Kuma es un oso, ¿no? Y bueno, que parece un oso, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Esta fruta hemos visto que está completamente rota, parece una absurdez que te aparezcan plantillas o almohadillas en las manos y ya está y puedas repeler todo lo que sea. Parece bastante absurdo, pero ya hemos visto cómo puede hacerlo de repeler el dolor, la fatiga, tal y como hizo con Luffy, crear bombas gigantes como Lursus Shock, también ser una akumonomi completamente defensiva que puede repeler cualquier ataque que sufra, entonces es una akumonomi completamente defensiva de la que hemos visto que no hay fallos, es decir, no puedes dañarla de ninguna manera, también es cierto que no hemos visto a lo mejor el Haki golpeando las almohadillas que quizás eso nos sacaría un poco de dudas, pero bueno, he de decir que hasta ahora es una akumonomi muy muy buena que yo voy a colocarla ahí, tal y como veis, es muy buena, aunque creo que podría llegar a ser Goz si se sabe un poco más de esta fruta. Depende de lo que se vea de esta fruta en un futuro y bueno, déjame en comentarios tú qué piensas de esta fruta, yo la pongo muy buena. Al igual que creo que coloco a esta, la bari bari no mi de Bartolomeo, un personaje que ya sabéis que me encanta, creo que a vosotros también, crear barreras para defenderse o para atacar, barreras que son irrompibles. El primer vídeo que yo subí a mi canal trataba sobre eso, sobre las barreras de Bartolomeo, era como una teoría, ¿no? Era como una teoría que hice y de eso empecé a hacer vídeos para YouTube, yo qué sé, se me ocurrió una teoría de las barreras de Bartolomeo y dije, pues venga, pues me hago un canal de YouTube, Lufi no mi, y lo subo. Y así empezó esta historia y por eso subo vídeos y aquí estás tú viendo un vídeo de Akumonomi para Mecia, todas, y clasificadas. El caso es que Bartolomeo mola mucho el personaje y también su capacidad de crear barreras que hasta ahora parecen irrompibles, ni el King Punch del Isabelo III o II, como sea, de Tres Rosa, que en teoría con ese golpe podría derrotar un Yonko, cosa que no parece creíble después de lo que hemos visto de Kaido y Big Mom. Así que bueno, de cualquier manera hemos visto que las barreras de Bartolomeo de momento son irrompibles y una fruta que mola mucho y yo la coloco también en muy buena. Defensivamente también se ve genial, al igual que la de Kuma. Vamos con la fruta de mi segundo supernova favorito, Basil Hawkins, la Guara Guara no Mi. Generar y manipular paja, porque Guara, obviamente, Mugi Guara, manipular paja, porque Guara Guara no Mi es paja, manipular y generar paja y redirigir el daño a voluntad. Es decir, ya hemos visto como Basil Hawkins, aparte de utilizar la cartomancia, los poderes de las cartas y todo eso para ver el futuro, entre comillas, las posibilidades y tal, también utiliza muñecos vudu para no sufrir daño a él cuando es atacado, tal y como vimos cuando le atacaba a Kizaru en Shabaody, por ejemplo. Aunque en Wano lo hemos tenido bastante presente también, le hemos podido ver a él utilizando un poder muy guay que era transformarse también en un hombre de paja cuando lo hace frente a Kizaru, está guapísimo y también invocar al monstruo ese gigante que también estaba hecho de paja y tiraba clavos y todo eso contra Zoro y Luffy. Tal y como digo, mi segundo supernova favorito, el misterio que tenía con su fruta al principio de la serie, bueno, al principio no, en Shabaody, molaba muchísimo y ya te digo yo que me encanta y a lo mejor me dejo llevar un poco y la voy a colocar en muy buena por ese factor sorpresa de que cuando te estén atacando tú de alguna forma puedas llegar a ser invulnerable. Una fruta tal y como la de Bartolomeo y Hawkins, Hawkins no, es él, Kuma, muy defensiva y que te puede pisar por sorpresa si no conoces su habilidad así que para mí muy buena. Vamos con la fruta de Bellamy, la Bane Bane no Mi que es tan simple como convertir tu cuerpo en resortes o muelles, no donde atracan los barcos sino muelles de verdad como los de Homer Simpson que tira por el retrete y la Bane Bane no Mi que a mí siempre me ha recordado muchísimo o bueno, una a la otra o otra a la una a la Gomu Gomu de Luffy. Aunque creo que decir Gomu Gomu a estas alturas de la vida pues es un poco erróneo, pero ya se me entiende. La Bane Bane no Mi y sus habilidades para mí son muy parecidas a lo que hacía Luffy al principio con la Gomu Gomu cuando todos pensamos que era para Mecia e incluso vimos a Luffy imitar técnicas de Bellamy después de pegarle para enfrentarse a Doflamingo también rebotando gracias a su elasticidad y todo eso pero bueno, la Gomu no Mi de Bellamy a mí me parece bastante regular podríamos decir, creo que le podría haber sacado mucho más provecho después del timeskip vimos como también creaba resortes en los brazos antes del timeskip solo hacía con las piernas y le limitaba bastante pero yo creo que esta fruta en un personaje poderoso brillaría mucho más. El turno de la Gomu no Mi de Belo Betty que es la revolucionaria y sería la Kobu Kobu no Mi ánimo ánimo no Mi que le da la capacidad de cuando dé una bandera hacer que el resto de personas a su alrededor se armen de valor y luchen de su lado es decir, crear Nakama Sai en su revolución que se vuelvan más poderosos. Parece que es una Gomu no Mi que está hecha precisamente para una revolucionaria como Belo Betty es una Gomu no Mi muy interesante con la que podríamos especular en un futuro evidentemente va a aparecer en un futuro si no nos habría incluido en la obra y evidentemente siendo los revolucionarios pues tendrá algo que hacer Belo Betty con ella en una gran guerra de One Piece en la última gran guerra que haya seguramente y una habilidad que me parece bastante interesante. Yo lo voy a colocar en buena pero tal y como digo podemos especular mucho con el poder de esta fruta que eso de hacer a todo el mundo alrededor más poderoso puede servir en una guerra en una revolución y Belo Betty es revolucionaria así que suscríbete a mi canal. Mane Mane no Mi la fruta de Mister 2 aunque también fue consumida en el pasado por Kurozumi y Gurashi de la tierra de Wano tal y como sabréis esta Gomu no Mi te permite copiar el físico de otra persona a la que le hayas tocado la cara. Sobre esta Gomu no Mi también hay mil teorías puede servir para un millón de cosas aunque hemos visto que también hay frutas que actúan parecido copiando el físico algunas incluso que copian habilidades pero bueno eso lo dejaré para otro vídeo hablando de la Gomu no Mi para Mecia que no es un canon te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho viendo este vídeo porque algún día subí de ese vídeo y vas a tener la curiosidad ahí de a qué me estoy refiriendo. El caso es que la Gomu no Mi de Mister 2 me parece buena no la estoy clasificando solamente por el combate porque evidentemente no cambia mucho no solo es cambiar el físico pero sí que sirve para otras cosas para espionaje para yo que sé mil cosas así que vamos a decir que es buena pero de esta podríamos decir peores cosas porque es la Gomu no Mi de Blamenco uno de los aliados de Barba Blanca durante Marine Force la Poké Poké no Mi esta Gomu no Mi además como curiosidad te lo tengo que decir es la fruta del diablo que Oda le dio a Usopp en un SBS en una sección que hizo como si todos los Mugiwaras tuvieran una fruta del diablo tengo un vídeo hablando sobre eso te lo dejaré en la tarjeta por si te apetece verlo cuando termines de ver este no te vayas aún de este vídeo porque quedan un montón de frutas interesantísimas y para Oda esta Poké Poké no Mi sería la Gomu no Mi que tendría que tener Usopp si todos los Mugiwaras tuvieran fruta la cual permite almacenar objetos en los bolsillos que este personaje que la ha consumido tiene en el caso de Blamenco pues tenía como dos bolsillos a los lados de la cara de los que sacaban mazos gigantes para atacar e imagino que funcionan como bolsillos Poké 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 no Mi se entendía ¿no? no va a ser de Poké de comida e imagino que es un poco como Doraemon para almacenar ahí lo que quiera e imagino también que sin límite de espacio pero bueno vamos a decir que es una Kuma no Mi irregular no sabemos mucho de ella y sería la Kuma no Mi de Usopp vamos con la Doa Doa no Mi a otra dimensión en la que se sentirá super seguro pues nadie podrá atacarle cuando esté metido también le vimos dar la vuelta a los ojos de Luffy creando ahí una puerta giratoria ¿no? en su cara básicamente crear puertas en cualquier superficie puertas que le sirven para moverse con libertad sin ser atacado y es una Kuma no Mi bastante útil la verdad no simplemente para ser ofensivo y atacar pero podemos decir que para lo que sirve y su utilidad es buena no mi favorita pero es buena ¿no? vamos con una que sí que está mucho mejor esta os va a encantar la Mero Mero no Mi de a ver si lo adivináis no digo el nombre del usuario o usuaria a lo mejor te estoy dando una pista pero Mero Mero no Mi de Boa Hancock ya sabéis lo que hace transformar en piedra mediante la lujuria casualmente casualmente la consumidora de esta fruta pues es la mujer más bonita del mundo de One Piece en teoría con respeto a Nami y a Robin por lo que en sus habilidades entra pues transformar en piedra despetrificar también a su voluntad puede disparar flechas que también transforman en piedra un montón de objetivos y también le hemos visto dar patadas a un pacifista incluso que transforman en piedra y vamos lo que podría ser directamente un insta kill esta fruta tiene pinta de ser muy muy buena la verdad y ojalá aparezca mucho más de ella en un futuro yo la dejo como muy buena la Yomi Yomi no Mi de Brook esta no sé cómo clasificarla la verdad o sea vosotros cómo la clasificaríais yo voy a decir que es buena y ya está o sea te da una segunda oportunidad pero claro tiene muchos matices muchas lecturas esta habilidad yo creo que la voy a dejar en buena y todos sabemos para qué funciona si mueres como fue el caso de Brook tienes una segunda oportunidad en la que tu alma puede volver a tu cuerpo en el caso de Brook lo hice demasiado tarde por eso su cuerpo es un esqueleto gigante bueno esqueleto gigante no que es su tamaño ¿no? puedes tener una segunda vida en el caso de Brook pues eso llegó tarde ¿no? pero la Yomi no Mi me parece buena Guruguru no Mi de Búfalo también de la tripulación de Flamingo tal y como hemos visto antes con Baby Five y los poderes de esta fruta es hacer girar rápidamente partes de su cuerpo como si fueran aspas hemos visto que gracias a esto pues puede volar es una de las Yomi no Mi que te permite volar pero es que más allá de eso y a lo mejor no es culpa de la fruta es del usuario Búfalo no hemos visto que puede hacer mucho más no hemos visto que su calidad ofensiva sea buena así que yo creo es la primera del vídeo aunque no va a ser la última que voy a poner en mala he pensado en alguna del vídeo que también es malísima y luego la pondré en mala ya lo veréis más tarde pero yo creo que sí que esta Guruguru no Mi se merece estar en mala por lo poco que hemos visto y lo poco que creo que podría hacer no como esta la Bala Bara no Mi de Baggy una de mis Akonomi favoritas la verdad no me importaría para nada consumirla y es que ya sabéis que da la capacidad a su usuario de dividir su cuerpo en pedazos y controlarlos aunque lo mejor de esta fruta tal y como sabemos es que es inmune a los cortes falta por confirmar obviamente que si Baggy es inmune a que le corte con Haki aunque ya vimos como Miho con su espada negra que en teoría podría ser que esté hecha siempre de Haki o algo así no se sabe One Piece es muy loco pues podría ser que Baggy no pueda ser cortado ni con Haki porque bueno el Haki sirve para atacar a los usuarios de frutas logia pero el Haki no es como que anule los poderes de todas las frutas del diablo ¿no? de momento yo creo pensar que Baggy es un personaje de Goz su Akonomi voy a decir que es muy buena por no ponerla en Goz directamente pero es que te haga ya de por sí inmune a los cortes esa capacidad de esquivar de escapar de moverte rápido y tal la hace muy buena un Akonomi que te puede atacar por sorpresa y para mí es muy buena la verdad además la de Baggy es muy defensiva tal y como voy a hablar de la siguiente la Shiro Shiro no Mi consumida por Kapon Vege un supernova y que da la capacidad de su usuario de transformarse en un castillo o fortaleza viviente esto tiene muchísimas lecturas es un Akonomi bastante compleja la verdad la hemos visto hacer cosas muy distintas si la podemos recordar por lo primero que vimos de ella era porque Kapon Vege el capitán de su tripulación tenía un montón de gente dentro que era vamos parte de su tripulación vamos disparando desde dentro y cuando los disparos salían del área que hay alrededor de Kapon Vege con la Shiro Shiro no Mi o algo así esas balas dejaban de ser diminutas porque la gente que está dentro de él es diminuta cuando está en su interior porque es un castillo él con su tamaño se está entendiendo yo creo pues cuando disparaba pues esas balas al salir pues se hacían de un tamaño normal hacían daño a la gente alrededor a unos marines que estaban atacando a Kapon Vege porque pensaban que estaba solo y tal y como digo con la de Baggy es una Komonomi muy defensiva y también muy sorpresiva o sea tú no sabes lo que va a tener Kapon Vege dentro transformándose literalmente en un castillo hiperdefensivo el Big Father así que para mí sin miedo a equivocarme la voy a poner muy buena porque creo que tiene un gran poder defensivo y ofensivo y puede también tener sorpresas y ahora atentos porque se vienen un montón de personajes que os van a resultar conocidos de la saga de Whole Cake y son todos los Charlotte es decir vamos a empezar por Charlotte Brulie la hermanita de Katakuri con su Mira Mira No Ming que le da la capacidad de generar con sus manos un espejo que refleja ataques y también apariencia también gracias a esta fruta vimos lo que es la Dimensión Espejo o Mirror World que es donde Luffy y Katakuri se enfrentan y además Brulie tiene la capacidad de viajar entre estos espejos dentro de todo lo que es la zona de Whole Cake y los barcos alrededor no sabemos si puede llegar más lejos si por ejemplo Brulie no Bruce Lee se mete en un espejo y llega hasta un espejo de un tocador de Im en Mariyo pues eso no podemos saberlo sin embargo me parece una comunomi interesante y yo la voy a dejar en buena aunque podría ser regular lo que no era regular para nada era la pelea entre Luffy y este personaje Cracker con su Bi Subi su No Mi la galleta galleta que si eres español pues es la comunomi de Luffy galleta galleta no mi galleta galleta metralleta o si es catalán pues galet galet le metralet o algo así Cracker con esta fruta tenía la capacidad de generar y manipular galletas a voluntad va totalmente en serio el caso es que yo la voy a colocar en muy buena porque defensivamente de verdad era muy buena o sea no sé si era relleno o que pasaba pero Luffy contra Cracker después derrotar a Doflamingo fácilmente con el Gear Force bueno quizás no tan fácilmente pero después derrotar a Doflamingo un gran bueno un gran no el mejor villano de One Piece te cuesta un día entero una noche entera cargarte un tío que simplemente está haciendo galletas infinitamente eso si las galletas estaban muy duras he de decirlo al final Nami las ablanda y Luffy pues se come todas las galletas haciendo ese Tankman pero bueno que es una Kumonomi bastante defensiva y también ofensiva Cracker se escondía dentro de estos golems de galleta y como para pegarle o encontrarle así que bueno una Kumonomi bastante rara pero creo que muy buena vamos con la fruta de Charlotte Daifuku y en este caso es la Oya Oya No Mi esta Kumonomi también mola bastante la verdad convierte a Daifuku pues con una lámpara mágica ¿no? porque este si se frota la tripita pues convoco un genio desde su cuerpo este genio además de molar un montón pues le protege lleva una alabarda o algo así y sirve para que Daifuku pelea a distancia además es como si fuera un 2x1 él podría pelear con alguien mientras su genio se pega con otra persona es decir es como si Daifuku fuera dos personas al convocar su genio también me parece defensiva su modo de ver así que bueno yo la voy a colocar como buena y una Kumonomi para me dice interesante no tanto como la Bata Bata No Mi que te permite de Charlotte Galette que te permite crear y controlar Mantiquilla que además es pegajosa y adhesiva pudiendo inmovilizar a la gente porque es lo único que hemos visto hacer inmovilizar a Nami ahí con las manitas hacia arriba en una escena subidita de tono y poco más o sea esta fruta si que tengo que ponerla como mala porque hay otras frutas parecidas que hacen cosas mejores y esta no hace mucho creo que aún así estoy siendo demasiado bueno en el vídeo pero bueno vamos con la fruta 20 del vídeo la cual es la de Charlotte Katakuri la Mochi Mochi no Mi una paramecia que además está categorizada como una paramecia especial imagino que ya sabréis por qué intentaba atacar Luffy con Haki a Katakuri porque parecía logia y este tío ve el futuro con su Haki observación de uso avanzado entonces puede ver el futuro y esquivar con su cuerpo de paramecia como si fuera logia pero es una paramecia especial donde va a atacar Luffy con Haki y entonces parece que es una logia a la que no estás dañando con Haki lo cual es imposible o si es posible no lo será vamos que Katakristo hizo ahí la de Dios y nunca mejor dicho y es una komonomi que para mí es Goz la verdad de las mejores que han aparecido hasta ahora en el vídeo de estas 20 que hemos visto las primeras y también porque hemos visto mucho del usuario que lo utiliza y que Katakuri le ha sacado muchísimo provecho a esta fruta hemos visto su despertar hemos visto que es muy buena y creáis o no cuando el usuario utiliza mucho la fruta y se ve todo su potencial pues la komonomi te parece mejor al igual pasa con la de Luffy cuando se creía que era solo la de goma y Luffy hacía de todo entonces aunque sea solo de goma su descripción luego sabes que es muy buena y que Luffy le saca mucho provecho así que la de Katakuri es Goz porque él es Katakristo y Katagov y recuerda dejar un buen like en el vídeo y suscribirte de que estás like por Katakristo vamos con la Buku Buku no Mi que Buku suena a book a libro en inglés y es porque es eso Charlotte Mondeore su consumidor tiene la capacidad de manipular libros atrapar seres vivos dentro de los libros e incluso volar volar utilizando estos libros apoyándose en ellos y tal y también crear ilusiones una komonomi un poco random todos los Charlotte pues tienen a komonomi relacionados con la mantequilla con la crema con mochi de Katakuri y todo eso y este pues tiene libros simplemente para que Big Mom pudiese atrapar a gente en esos libros es raro que su temática no sea de comida pero bueno Brulie y los espejos tampoco son comida pero bueno esta komonomi me parece mala bueno regular vamos con Charlotte Newsy y su gocha gocha no mi que le permite fusionarse con una o más personas aunque solo hemos visto fusionarse con sus nueve mellizos una komonomi super super interesante que sois nueve hermanos mellizos y te fusionas con todos a la vez y os juntáis todos ahí para comer Big Mom se ahorra espacio cuando tiene que ir en coche o lo que sea así que bueno una komonomi mala y de relleno no atrevería a decir vamos con Charlotte Opera el cual murió es decir esta komonomi tan tan buena está libre y su nombre es Kuri Kuri no Mi que le permite producir y manipular crema a su antojo volviendo a la temática de la comida Charlotte Opera era un humano de crema esta fruta está libre va a estar libre durante mucho tiempo y es una komonomi mala no como esta la cual me parece muy buena lo voy a dejar ya aquí dicho la Netsu Netsu no Mi de Charlotte Oven de la cual yo esperaba bastante y si vuelve a salir en la serie pues espero que haga algo con esta fruta aunque se parece mucho a una komonomi que ya apareció en un relleno con el personaje Don Axino imagino que lo sabréis y esta komonomi le da la capacidad de emitir grandes cantidades de calor desde su cuerpo hemos visto que puede utilizar su arma que también creo que es como una alabarda como lo que he dicho antes del genio de la Oya Oya no Mi como para atacar con ese calor y tal transmitirlo a través de sus manos aunque lleve guantes vamos calentar todo su cuerpo y emitir grandes cantidades de calor también hemos visto como este calor podía llegar hasta debajo del agua atacando a Wadatsumi a Jinbe y todos los yojin que estaban ahí en el agua aún así no hemos visto muchísimo de ella me gustaría ver más y yo digo que es muy buena al igual que la komonomi de Charlotte Pero Espero se llama Pero Espero pues es la Pero Pero no Mi generar y manipular caramelo a voluntad y todo rima encima de hecho encima y rima también rima un poco el caso es que también me parece muy buena no sé si estoy siendo demasiado bueno dejádmelo en comentarios dejadme en comentarios qué clasificación pondrías vosotros en cuanto a la calidad de estas komonomi porque yo creo que he puesto todas en el vídeo hasta ahora que son muy buenas pero es que lo parecen no sé al menos tal y como describo yo las frutas parecen todas las mejores del mundo vamos pero sí que es verdad que Pero Espero tiene una gran capacidad defensiva con esta komonomi su caramelo está muy muy duro es difícil de romper puede crear lo que quiera lo que le permita a su imaginación con ese caramelo y la verdad es que es una fruta bastante buena algo más extraña sería la Memo Memo no Mi la fruta de Charlotte Pudding que permite modificar recuerdos a voluntad de las personas como si fueran películas ya lo sabéis mete la mano dentro de la cabeza a la persona saca ahí como si fuera el carrete de una peli te corta lo que quiere que sepas en tu memoria como si fuera una película o no o lo que quiere te lo deja y modifica los recuerdos de las personas una komonomi muy chetada la verdad la voy a poner en muy buena como todas las del vídeo no hombre no pero la voy a poner en muy buena porque realmente pues podría hacer cosas muy locas esta komonomi seguramente en un futuro veamos más de esto porque Pudding se quedó como un personaje que podría llegar a ser importante para la trama así que bueno yo creo que va a ser muy buena y que va a hacer algo con los recuerdos ahí bueno no digo nada más pero creo que puede ser muy interesante pensad un poco en su funcionamiento y luego tendríamos la komonomi de Charlotte Smoothie la Shiboshibonomi una komonomi que creo que nadie recuerda yo creo que esto fue de lo más desapercibido de Whole Cake y para mí me parece bastante no sé un poco desperdiciada al igual que el personaje de Charlotte Smoothie que además tenía la voz de Tsunade Naruto tenía una recompensa de 932 mil millones no eso es una locura de 932 millones era un general dulce yo pensaba que iba a tener pelea en este arco que iba a ser poderosa y tal y luego no hizo nada aparte de lo que hace su fruta que es drenar líquido en forma de jugo de los seres vivos o cosas inertes también se lo puede hacer ella misma exprimiéndose a sí misma exprimiendo a los contrarios para sacar ese jugo de sabores y también puede transmitir ese jugo a las cosas pudiendo atacar a la distancia ya está en este caso si voy a poner mala por no poner muy mala de hecho voy a poner muy mala horrible así que horrible y me dejó bastante frío este personaje y para terminar un poco ya con todos los Charlotte vamos con la mamá con Charlotte Lindin Big Mom con su Sorus Oronomi no es la primera usuaria de esta fruta la primera fue Caramel la antigua usuaria pero Big Mom se la morfó es decir se la metió dentro se la comió y Big Madre con esta fruta en pocas palabras es capaz de manipular el alma de las personas la hemos visto hacer de todo en la serie ya sé que Big Mom no es el personaje más querido de One Piece pero es innegable que esta fruta es el Goz de las mejores frutas de One Piece en mi opinión una gran paramecia que le permite robar esperanza de vida a los demás ataque directamente al alma de los personajes una cosa que no debería de poder defenderse aunque hemos visto que si no tienes miedo a Big Mom estás un poco más protegido de ello pero la verdad es que ha hecho un montón de cosas con esta fruta como potenciarse cuando peleaba con Law y Kid o incluso regenerarse o curarse a sí misma quitándose esperanza de vida no sé esta comu no mi me ha sorprendido para muy bien me parece Goz y me ha parecido al final muy versátil vamos con la comu no mi de Mister Uno la Supa Supa no Mi la cual cambió su cuerpo para que fuese un cuerpo de acero y que pueda transformar cualquier parte de su cuerpo en cuchillas afiladas la dureza de su cuerpo pues es evidentemente la del acero un material que a priori no puede ser cortado por los espadachines normales a Zoro le costó mucho pelear con este personaje en Arabasta nos dio una de sus mejores peleas yo creo de toda la serie de Zoro y una comu no mi bastante peligrosa se veía como muy peligrosa al principio de la serie con esas cuchillas desde los dedos al cuello a las piernas lo que fuera para pelear con Zoro y creo que también tengo que ponerla es muy buena si vais al día con el manga pues sabréis que hay alguna cosita más con esta fruta no voy a decir nada más pero esta fruta del diablo muy bien tanto ofensivamente como defensivamente fruta número 30 allá del vídeo la de diamante la Hira Hira no Mi capaz de manipular cualquier material como si fuese una bandera a lo mejor tiene que ver con la fruta de Velo Betty tal y como hemos dicho antes de animar con una bandera a todo el mundo bueno quizás no seguramente no también se puede convertir en bandera para esquivar moverse más rápido como serpenteando y aplanar las cosas no se vio mucha de ella se vio que era bastante defensiva eso sí podía atacar transformando vamos maleando cosas por así decirlo voy a decir que es regular y ya está pasamos de ella no como pasar de esta la de Doflamingo la Hito Hito no Mi no con H sino sin H Hito Hito no Mi o lo que sea de Luffy de Chopper que si lo pensáis tiene la misma fruta una como no Mi que a mi siempre me ha encantado me parece que tal y como he dicho antes con Katakuri y Luffy es de esas frutas que gracias al usuario piensas que es buena pues si yo te dijese el usuario de esta fruta puede generar hilo y ya está pues tú dirías va la fruta de mierda la pongo muy mala y ya está pero no porque es muy buena porque puede hacer de todo Flamingo con ella esto lo he dicho vamos es de las cosas que más veces he dicho en mi canal todas las aplicaciones que tiene esta fruta desde coserse por dentro volar poniendo esos hilos en las nubes ha creado hilos de fuego hilos para defenderse mediante telarañas la jaula hasta de aves para dejar sin ningún tipo de comunicación ninguna isla Do Flamingo con esta fruta ha hecho de todo así que bueno yo la pongo muy buena si recordáis todas las aplicaciones que tiene un tío que suele utilizar hilos en esta serie pues vais a flipar a priori parece una fruta muy muy mala pero es una fruta muy muy buena y el mejor villano de One Piece lo demostró y ahora vamos con la fruta de su hermano Don Quixote Rosinante la Nagi Nagi no Mi ya sabéis que le transforma en un humano silencio y que le hace como rooms como las de Lo en las que se forma un silencio y nadie más puede escuchar lo que haya fuera de esa zona lo vimos cuando Rosinante tenía una conversación privada con Lo dentro de esa room y nadie escuchaba lo que sucedía ahí dentro o como Rosinante puede silenciar cosas silenciando un baúl en el que estaba metido Lo para que no descubriesen que estaba metido gritando y llorando y fuese asesinado por Do Flamingo al igual que pasa con otras frutas de este vídeo esta como no mi también está libre no se ha visto a nadie más después de la muerte de Rosinante con ella con la Nagi Nagi no Mi aunque sí que hemos visto que Lo ha conseguido hacer algo parecido con su fruta no he dicho donde la clasifico pero voy a decir que es regular tiene sus utilidades la fruta de silencio para mí regular vamos con otra como no mi muy muy rara la de Emporio Ivankov con su Horu Horu no Mi la capacidad de controlar a voluntad las hormonas de la gente pudiendo llegar a cambiarles el género cambiar su aspecto físico es verdad que no hemos visto muchísimas cosas de esta fruta pero yo la voy a poner en regular por la capacidad que le dio a Luffy de poder volver a levantarse a pelear y todo eso no recuerdo ahora mismo el nombre de esa habilidad pero una habilidad muy buena que permite que Ivankov le dé a alguien un montón de energía lo recupere instantáneamente para poder seguir peleando eso sí con un costo a futuro de esperanza de vida aún así la voy a poner en regular porque no sabemos muy bien cómo puede utilizarse esta fruta ni cuáles son sus usos más prácticos por así decirlo una de mis Akumonomi favoritas la Hikihiki no Mi la Akumonomi del magnetismo de controlar campos magnéticos de Eustace Kid si antes te estaba diciendo que Basil Hawkins es mi segundo Supernova favorito es porque Eustace Kid existe evidentemente y es mi Supernova favorito quitando a Luffy y a Zoro obviamente que son protagonistas por así decirlo y luego que le gusta a todo el mundo y por mucho que mole pues me tiene que gustar otro y a mí el que más me gusta pues es Eustace Kid lo que no tiene nada que ver con su Akumonomi que es la del magnetismo controlar campos magnéticos no voy a explicar mucho de esta fruta porque la hemos visto un millón de veces también con la pelea de Big Mom en Shabaody que también se vio genial y básicamente es controlar los metales entre comillas esos campos magnéticos en definitiva te transformas en magneto de los X-Men un poder que imagino que todo el mundo conoce controlar los metales campos magnéticos etcétera una fruta que yo tengo que poner en Goz o sea me parece increíble esta fruta creo que Kid le ha sacado bastante provecho y tal y como digo una Akumonomi que me encanta y ahora vamos con la polémica Noronoronomi de Foxy un personaje vamos ha sido más criticado que yo que sé con razón a veces también la Noronoronomi que le permite al usuario en este caso a Foxy emitir fotones de Noroma que ralentizan a sus enemigos durante 30 segundos gracias a Dios esta Akumonomi pues la tiene un personaje como Foxy ¿no? un personaje que es bastante torpe bobo y vemos como utilizando sus manos tira esos fotones durante 30 segundos para que puedas darle golpe de gracia por ejemplo sería genial que el usuario de esta fruta se guarde esa habilidad hasta el final de la pelea para utilizarla por sorpresa cuando el otro se piense que no tiene fruta y hacerle pum ya está te ralentizo 30 segundos y te doy el golpe final aun así una Akumonomi que me parece que está bastante chetada está bastante limitada eso sí tiene solo un efecto que sepamos y no creo que veamos más de esta fruta la verdad porque en otro personaje muy poderoso estaría muy chetada creo que la voy a dejar en regular porque es bastante circunstancial pero si un personaje poderoso tuviese esta fruta y supiese utilizarla bien vamos estaría rota vamos con la Akumonomi de Mr. 3 la Dorudorunomi otra paramecia claro que es una paramecia de otro estilo le permite crear cantidades ilimitadas de cera y también fabricar cosas con ella es un poco parecida a la de Perospero solo que cambias el color del caramelo por blanco como si fuera cera esta cera es resistente como el hierro pero eso sí tiene una debilidad es débil al fuego la fruta del hombre de cera una fruta de la que vimos muchísimo tanto en Little Garden como en Impel Down incluso ayudando a Luffy y teniendo esa forma transformada con Luffy una Akumonomi que me parece bastante versátil que creo que podría haber dado más juego que ha dado bastante para lo que es el personaje Galdino así que bueno yo creo que la voy a dejar en buena vamos con esta infravaloradísima la Kage Kage no Mi de Gekomoria la cual le permite manifestar y controlar sombras y otorgarles una forma tangible y física ya sabéis que Gekomoria con esto ha hecho de todo clones de sombra esos pequeños murcilaguitos de sombra que atacan por él para poder atacar a distancia absorber sombras para volverse mucho más poderoso y gigantesco aunque esto no le sirvió de mucho frente a Luffy porque Luffy le dio un golpe y ya está y le sacó todas las sombras pero bueno en teoría se vuelve mucho más poderoso absorbiendo esas sombras mientras que Luffy solo pudo absorber 100 Gekomoria absorbió 1000 en su cuerpo quitarle la sombra a la gente crear clones de sombra tal y como he dicho moverte entre las sombras vimos como Gekomoria por ejemplo para dar un golpe de gracia a Nico Robin se cambiaba con su sombra a distancia para moverse mucho más rápido es decir creo que esta fruta si la hubiéramos visto en otro personaje tal y como he dicho con la de Foxy un poco más poderoso o que tuviese más interés por pelear porque Gekomoria parecía un poco ya que pasaba de todo creo que estaría muy chetada y a ver qué pasa con esta fruta en un futuro porque vimos como que Gekomoria se enfrentaba a Kurohige en Achinosu entonces bueno a ver qué pasa con esta fruta porque si aparece en un futuro creo que puede ser una locura creo que si aparece en un futuro siendo bien utilizada puede ser Goz pero de momento la voy a dejar en muy buena y también en infravalorada vamos con la Bomu Bomu no Mi la Akuma no Mi de Mister 5 la que le permite detonar cualquier parte de su cuerpo sin dañarse es de las Akuma no Mi más recordadas de Barock Wars porque este tío lo que hacía es tirarte vamos puede explotar lo que sea pues explotaba mocos te tiraba mocos explotaba los mocos y con eso hacía explosiones con su propio cuerpo a golpear con su pelo explotando el mismo entero él no sufre los daños de la explosión pero eso sí golpeaba con explosiones una Komu no Mi que voy a decir que es regular tirando a mala porque no se vio mucho de ella la verdad esta fruta del diablo a la altura de Arabasta pues está bien pero creo que cuando avanza los niveles de poder esta Komu no Mi en un futuro vamos no hace daño a nadie yo creo y muy parecida y por eso hay que nombrarla la Pamu Pamu no Mi antes era Bomu Bomu y ahora es Pamu Pamu no Mi de Gladius una Komu no Mi muy parecida a la de Mr. 5 en este caso el miembro de la Conquisote Family y es la habilidad de reventar cualquier parte del cuerpo u objeto enorgánico que toque reventarlo como si fuera un globo que también creó una explosión que parece que no es lo mismo que explotar todo tu cuerpo con la Bomu Bomu tienen conceptos parecidos vemos como Gladius incluso hacía la de Cell explotándose a sí mismo en una forma gigantesca y gorda aún así me parece mejor la de Gladius pero también la voy a dejar en regular y sí que parecía más peligrosa que la de Mr. 5 y es la Ori Ori no Mi la cual le permite atrapar en cepos de hierro cualquier cosa que pase a través de su cuerpo si lo toca o también entre los barrotes de metal que cree esta la vimos principalmente en Marine Force y al final del arco de Arabasta la verdad es que también es bastante circunstancial vale que lo que toque lo vaya a conseguir meter entre esos barrotes de hierro no sé si esta fruta hace que esos barrotes o esa forma de atrapar sea completamente efectiva y el enemigo que queda atrapado entre esos cepos no podrá moverse o no podrá transformarse por ejemplo si es un logia anular sus habilidades o lo que sea cosa que dudo así que a priori es una fruta que te permite pues atrapar a gente bastante débil y ya está la voy a dejar en mala porque no sabemos mucho y quien sabe si en un futuro haga grandes cosas vamos con la Chokishoki no Mi una Komonomi consumida por Inazuma una paramecia que le permite convertir sus dedos sus manos de momento quizás otras partes de su cuerpo también en tijeras y también cuando corta con esas tijeras algo ese material quedará con una textura de papel que puede ser maleable una Komonomi interesante la verdad es un poco extraña creo que tiene algún tipo de utilidad que vimos por ejemplo en Marine Force para que Luffy intentase rescatar a Ace pero vamos yo la dejaba en regular y tal y como digo de muchas frutas en el vídeo y vosotros también lo estaréis pensando y recuerda dejadme en comentarios que clasificación le das tú alguna que crees que yo me haya equivocado pues es que si viésemos más de todas las frutas pues pensaríamos que son mejores pero las que sale poco sobre ellas y tal pues hay que categorizarlas más abajo porque no hemos visto tanto y parecen más inútiles entre comillas yo la voy a dejar en regular no como esta que me parece Goz lo digo ya de ya la Zushi Zushi no Mi de Fujitora de Iso el almirante que permite a su consumidor controlar la gravedad y emitir fuerza gravitatoria esta Komunomi tal y como digo es Goz le queda muy guay a Fujitora hemos visto que con esta Komunomi puede incluso lanzar metoditos desde el cielo o sea quiero decir su poder de controlar la gravedad le permite hasta traer cosas de tan lejos como pueden ser metoditos en el espacio para atacar a sus enemigos me parece una auténtica locura un poder destructivo increíble y bueno Fujitora es un almirante es un personaje muy poderoso al que le queda muy bien esta Komunomi una Komunomi que tal y como digo me parece Goz y que está claro que tiene que salir más en la serie no podemos conformarnos con solo lo que salía en 3 rosa es el turno de la Toshi Toshi no Mi así se llama la Komunomi de Jewelry y Bonnie esta supernova que ya sabéis que con sus poderes puede cambiar la edad propia y de las personas con esta Komunomi hay que tener los pies de plomo no sabemos del todo como funciona porque sería tan fácil como que Bonnie puede derrotar a cualquier enemigo que se le ponga adelante convirtiéndolo en bebé o en una persona muy muy vieja alguna limitante tiene que tener este poder que quizás no conozcamos todavía porque si no estaría rotísima hemos visto que esta fruta paramecia le sirve para cambiar su apariencia física para colarse en sitios por ejemplo también en el Reverie y yo creo que la voy a dejar en buena a Spencer de a ver que pasa porque si puede cambiar la edad de cualquier personal sin ningún tipo de limitación estaría demasiado rota y aún no lo sabemos vamos con una horrible la Ato Ato No Mi de Giola que le permite transformar cosas en arte estas imágenes tan raras que vimos cuando Giola peleaba con Brook Nami, Chopper y Momonosuke en el Thousand Sunny y bueno pues eso transforma a la gente en arte una Komunomi que no vimos nada de ella interesante y que es bastante mala vamos con esta que defensivamente también es Goz apareció en mi top de Komunomi defensivas y es la fruta de Hothu la Kira Kira No Mi convertir su cuerpo total o parcialmente en diamante lo voy a poner en Goz directamente porque aunque sea una paramecia que solamente cambia tu cuerpo no te permite generar ese elemento por así decirlo no te permite generar diamantes golpeas solo con tu cuerpo imagino que el Haki puede combinarse con esto lo cual sería ya mucha más defensa imagino vamos el caso es que esta Komunomi siempre digo lo mismo estamos pillados con ella porque el de la Supa Supa No Mi Mister Uno le dijo a Zoro muy bien has cortado al acero que soy yo a ver si puedes lograr algún día cortar el diamante como un gran espadachín y eso significaría golpear o cortar a la persona que tenga esta Komunomi que está en Goz la Kira Kira No Mi que estoy seguro vamos 100% seguro que la veremos en un futuro si no nos habría dicho esto sobre el diamante y los espadachines por lo tanto esta fruta que tiene Hothu ahora y que en algún futuro pues tiene que tener otro personaje no me imagino a Zoro cortando a Hothu porque sí siendo antes un aliado de Barba Blanca tiene que ser completamente Goz al tener la defensa más alta en teoría la defensa física la dureza más alta del planeta en One Piece junto al Kairoseki quiero pensar así que para mí se va a Goz la que no se va a Goz evidentemente es la Awa Awa No Mi de Khalifa controlar y producir burbujas de jabón que drenan la energía del oponente y los dejan limpios esta Komunomi encima es débil al agua se parece bastante a la de Shuru que luego comentaremos y bueno la vimos peleando con Nami en el arco de Nisluvi y pues mala y menos interesante que la Yake Yake No Mi de Kelly Funk la vimos durante el coliseo de corrida de Tres Rosa y es una Komunomi que te transforma en una chaqueta y quien te pone a ti o sea quien te pone la chaqueta quien se pone la chaqueta la que eres tú pues se fusiona contigo potenciando tu fuerza bueno potenciando la fuerza de la fusión de que se pone a ti que eres una chaqueta vamos a dejarla en que es muy rara y vamos a dejarla en regular porque a saber que se puede hacer con esta fruta de la cual no vamos a ver nunca nada más imagino simplemente era para yo que sé por añadir una fruta que se le ocurrió a Oda en Tres Rosa así que ya está una fruta regular e interesante por lo menos Utefudenomi de Kanjuro la cual le permite generar tinta y con ella dar vida a los dibujos que cree yo creo que la voy a poner directamente en buena es una Komunomi que el límite es en tu imaginación en tu talento para dibujar vimos como Kanjuro creaba esa gran masa de fuego que podía acabar con todo Onigashima si llegaba a los explosivos un elemento de fuego que arrasaba a su paso y yo quiero pensar que esta fruta en buenas manos tiene que ser muy buena y depende de lo que tú crees con esa tinta creo que si hubiésemos visto más cosas de esta sería una Komunomi muy buena pero en el momento la dejo en buena no como la de Kinemon su compañero antiguo compañero más bien la Fuku Fuku no Mi que le permite producir ropa y otros accesorios a partir de una hoja o piedra que ya sabéis que la gente se la pone encima de la cabeza Kinemon imagina en su mente lo que va a crear de ropa o accesorio y lo hace esta Komunomi es muy mala en serio es muy muy mala vamos a dejarla en mala porque claro porque te sirve para yo que sé vimos a Kinemon do Flamingo que eso está muy bien es God pero la Komunomi es mala he leído comentarios en mi canal de no pero es que la Fuku Fuku de Kinemon puede hacer que te crees chalecos antibalas estamos hablando de One Piece vale pero porque puede hacer que te crees ropa de diamante no se ha visto nunca entonces no puedo asegurar que Kinemon pueda hacer algo así simplemente le hemos visto hacer bobadas para pues yo que sé vamos a ponerla mala porque sirve para eso para espionaje para colarte en sitios y ya Komunomi 50 la de Kozuki Toki que si se llama Toki pues tiene que ser la Toki Toki no Mi la cual le permite viajar en el tiempo hacia el futuro y enviar otras personas también al futuro una Komunomi como la de Charlotte Opera que ahora mismo se encuentra libre es decir Toki murió su Komunomi está libre en algún lugar yo personalmente espero que no se utilice en la serie por Dios no me gusta lo de los viajes en el tiempo en One Piece lo hicieron bien con Wano simplemente hicieron eso que estos samurais se fueran al futuro y ya está sin trastocar nada de viajes en el pasado futuro tal cual no me gusta ese tipo de cosas en las series creo que las complica demasiado creo que está bien como está así que espero que esta fruta de viajar al futuro no aparezca más en la serie ahora mismo está libre pero que no la coma nadie la Toki Toki no Mi y si Toki dice algo de ella pues yo diría que es buena te permite escapar de cualquier situación viajando hacia el futuro ya sea una hora al futuro dos horas no sé cómo se controla esto pero algo muy interesante de la que se puede especular y ya que estamos con Wano vamos a hablar de Tama y de su fruta la Kiwi Kiwi no Mi la cual le permite crear dango en sus mejillas con los que controla a quien los coma y también hay que decir que esto no sacia el hambre simplemente le sirve para domar esos animales que se convertirán como en siervos de este usuario de Tama en este caso también hemos visto que afecta a las smiles a las no defectuosas porque son medio animales los efectos de domar a esta gente que sean sus siervos duran un mes pero pueden llegar a ser perpetuos como por ejemplo hemos visto ahora en el final de Wano con Spitz que era de la tripulación de Kaido y decide quedarse sirviendo a Tama así que bueno una Komonomi que si se utiliza bien puede ser muy peligrosa para la trama todo el mundo decía hombre te imaginas que un dango de esos ha caído funcionaría no funcionaría tiene una zoan entonces bueno daba para especular pero ya hemos visto que no ha pasado nada de eso gracias a Dios imagínate que acaban con un yonko gracias a esto a un dango así que bueno la Komonomi de Tama que vimos que tuvo bastante importancia en Onigashima de hecho la voy a poner en regular la situación fue claramente favorable para que la fruta de Tama se viese bien tomando a un montón de animales que ayudaran a los mugiwaras pero de normal en otro contexto esto no te serviría casi de nada así que bueno regular te puedes salvar en el bosque es el turno de la Nui Nui No Mi de Leo que le permite coser las cosas y descoserlas siempre que me acuerdo de esta fruta pienso que estaba muy bien metida en tres rosas y tenía su gracia porque era la contraparte a los hilos de Doflamingo al igual que lo de Tama era mira viene aquí un dragón gigantesco azul que si le doy un dango quien sabe si lo domo y podía hacer un poco de contraparte y podía ser gracioso pues aquí tenemos que Leo puede coser las cosas con la Nui Nui No Mi y descoserlas lo cual le permite fijar personas al suelo unir enemigos y tal cosiéndolos y la Kumo No Mi de Doflamingo que también son hilos y era un poco gracioso a hacer ahí la contraparte si te das cuenta pues tiene relación pero creo que esta Kumo No Mi no tiene ningún tipo más de utilidad así que la tengo que poner en mala vamos con Match Buys con la Ton Ton No Mi la cual tiene la curiosidad de ser la única Kumo No Mi que acaba su nombre en consonante Ton si os fijáis todas las demás acaban en vocal su primera palabra y su segunda palabra que es repetida obviamente la Ton Ton No Mi le permite a su usuario aumentar su peso de una tonelada locura una Kumo No Mi que creo que está completamente rota no sé en qué estaba pensando Oda o qué fuerza tienen que tener los personajes para poder mover algo así de 10.000 toneladas pero bueno completamente desbalanceada no se vio poderosa aún así no sé además que sabemos que es una copia de otra que va a aparecer luego así que bueno la voy a dejar en regular porque alguna utilidad tiene pero no me creo que sean 10.000 toneladas porque vamos si no sería imposible detenerle vamos con esta que sí que parece Goz os dejo que vosotros dejéis en comentarios lo que es esta Kumo No Mi que es para Mecia aunque muchas veces se nos olvida es para Mecia la Doku Doku No Mi de Magellan la cual le permite generar y controlar cualquier tipo de veneno además de ser inmune a estos tiene una debilidad ya lo sabéis una desventaja que es que Magellan se tira bastante tiempo en el baño haciendo sus cosas pero esta Kumo No Mi se vio completamente Goz en el arco de Impel Down donde Magellan era el antagonista sus peleas con Luffy con todos los presos vimos como de un ataque rotaba a toda la tripulación de Barba Negra no sé por qué no sé si querían dejar mal a Barba Negra como siempre en el primer ataque pero vamos se cargó a toda la tripulación de un solo ataque y querían dejar a Magellan como muy muy poderoso no sé a nivel almirante por lo menos porque si no no se explica esto para mi gusto debería estar un poquito por debajo de Almirante porque en esos tiempos Luffy no le habría durado ni un minuto en Almirante y a Magellan le duró bastante el caso es que esta Kumo No Mi es Goz lo sabemos esos venenos que crea esa forma en la que se transforma luego el Venom Demon una Kumo No Mi muy peligrosa que si te toca ya te ha envenenado y puede hacer directamente que pierdas esa pelea así que para mí esta Doku Doku No Mi de Magellan me parece Goz el siguiente poder es muy extraño y es la paramecia Chiyu Chiyu No Mi consumida por Manseri la tontata con esta Kumo No Mi tus lágrimas se convierten en curativas y pueden recuperar la energía y la salud de otras personas o criaturas una Kumo No Mi que sirve simplemente para sanar a los demás podría ser una Kumo No Mi de apoyo de support lo único malo es que claro depende de las lágrimas del usuario siendo un poco raro ¿no? es decir nosotros lloramos cuando sufrimos daño pero con esas lágrimas te estarías curando a ti mismo o puedes curar a otros es decir el resultado de tu dolor o de tu emoción o felicidad o lo que sea sería curar a otros una Kumo No Mi bastante rara no como la siguiente que es la Gura Gura No Mi consumida por Shirohige pero también por Kurohige la Gura Gura No Mi que se dice que es tan fuerte como una logia aunque bueno yo creo que hay paramecias más poderosas que las logias no hace falta que sean todas inferiores el caso es que la Gura Gura está muy bien valorada en el mundo de One Piece tanto por el creador como por los personajes ya que el mismo Sengoku el almirante en flota de la marina ex almirante en flota de la marina decía que esta Kumo No Mi podía partir el mundo en dos en manos de Shirohige al menos ya conocéis su funcionamiento te convierte en un hombre temblor con la capacidad de generar vibraciones que pueden ser terremotos maremotos lo que sea una Kumo No Mi muy muy destructiva que sí que tiene un pero y es que tú creas terremotos con esas vibraciones pero no controlas lo que pasa después de haberlos creado como si por ejemplo Fusitora tira un meteorito con su Zushi Zushinomi pero claro no sabe lo que va a pasar cuando caiga el meteorito y a quien podría llegar a hacer daño pues lo mismo pasa con la Gura Gura tú vas a crear un gran terremoto o maremoto en el mar pero no sabes cuáles son las consecuencias de tus actos cuando utilizas este poder algo muy interesante es que Shirohige podía imbuir el poder de su fruta en las armas volviendo la más versátil y poderosa así que bueno una de las mejores a Kumo No Mi de la historia de One Piece queremos ver más de ella en un futuro y lo veremos seguramente igual que vimos un poquito de la Togetogeno Mi la Kumo No Mi paramecia consumida por Miss Double Finger la cual le da la capacidad de hacer crecer pinchos en cualquier parte de su cuerpo incluso en el pelo Miss Double Finger se enfrentó a Nami en el arco de alabasta y ahí pudimos ver todo lo que es la Togetogeno Mi como esta fruta te permitía crear pinchos en tus brazos con la cabeza con el pelo con todo y para mí es una fruta bastante peligrosa no lo he comentado antes aunque la habréis visto pero la de Manseri me parece regular y la de Teach la Gura Gura No Mi y de Shirohige es Goz y si tengo que decir algo de esta es que creo que puede ser buena creo que no hemos visto lo suficiente de ella pero que podría ser bastante buena y más combinada con Haki aunque tal y como vimos Katakuri puede hacer mejores cosas con la Mochi Mochi No Mi que esta Kumo No Mi simplemente con pinchos pero bueno vamos con otra Kumo No Mi de alguien de Baroque Works en este caso de Miss Valentine la Kiro Kiro No Mi la cual te permite cambiar el peso de tu cuerpo en kilos ya hemos visto lo que pasaba con la Tonton No Mi de Match Buys de la Don Quixote Family esta es igual pero con los kilos en esta ocasión parece que a otras se le acabaron las ideas con estas dos frutas pero bueno cambiar tu peso en kilos una Kumo No Mi que yo creo que podría ser buena incluso pero vamos a dejarla en regular tampoco se vio mucho y no parece muy versátil aunque si nos ponemos aquí a imaginar pues cualquiera puede ser versátil siguiente Kumo No Mi una muy extraña la Osi Osi No Mi consumida por Morley del ejército revolucionario esta Osi Osi No Mi le permite mover y manipular el suelo como si fuese arcilla hemos visto que en este caso Morley utiliza como si fuera pues el minero de Clash Royale para viajar por el suelo hacer túneles subterráneos y tal y como digo como el minero de Clash Royale simplemente viajar por debajo de la tierra lo cual te permite infiltrarte en lugares y también le hemos visto que lo utiliza para pelear moviendo el suelo combinando en este caso capacidades útiles pero también ofensivas yo creo que es una Kumo No Mi que podría llegar a estar bien vamos a dejarla en buena y que veremos más de ella en un futuro la siguiente es la Hana 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 No Mi la cual me parece muy buena quiero ver más de esta Kumo No Mi en la serie y aún perteneciendo a un Mogu Iwara alguien de la tripulación de Luffy no vemos lo suficiente de ella me gustaría ver mucho más aún así el funcionamiento aunque parece un poco complejo es muy bueno y es muy útil tanto en misiones de espionaje para enterarte de cosas y recolectar información como para pelear y es que la Hana Hana No Mi le permite a Robin hacer florecer partes de su cuerpo en otros lugares es decir generar más brazos piernas ojos oídos en todas partes replicando las partes de Nico Robin con la única debilidad de que si por ejemplo Nico Robin genera un brazo en una pared y ese brazo sufre un corte el daño recibido lo sufrirá el brazo original de Nico Robin por ejemplo lo cual te convierte a ti mismo en un punto débil gigantesco pero si sabes utilizar esta Kumo No Mi tal y como Robin sabe utilizarla y con todo el uso que le está sacando se convierte en una fruta del diablo muy buena y tal y como digo tanto en aspecto ofensivo como en el útil la siguiente sería la Joro Joro No Mi de Perona la cual le permite hacer de todo básicamente pero la convierte a ella en una chica fantasma tiene la capacidad de generar fantasmas se vuelve intangible a los golpes puede generar clones fantasmagóricos e incluso clones gigantes de sí misma y una habilidad muy recordada como son los fantasmas que roban la energía vital y dejan a tu enemigo pues vamos sin ganas de vivir y sin ganas de pelear y de nada una Kumo No Mi muy curiosa que no puedo vencer a Usopp pero una Kumo No Mi interesante yo la voy a dejar en buena además de que el usuario también puede levitar como si de un fantasma se tratase vamos con una que se vio espectacular y es la Easy Easy No Mi de Pika perteneciente a la Don Quixote Family también y capaz de absorber manipular y fusionarse con las rocas le vimos convertirse en un golem gigantesco de muchísimos muchísimos metros parecía prácticamente que se había fusionado con la isla y es que Pika se fusionó con todas las rocas del terreno para volverse ese golem tan grande y al contrario que Nico Robin el punto débil de Pika era su cuerpo original pero claro escondido en un cuerpo gigantesco compuesto de rocas por lo que para Zoro fue un poco complicado llegar a acertarle y llegar a golpearle la Kumo No Mi no me parece para nada mala tiene semejanzas con un logia un poco es verdad que no puede generar rocas tan solo absorberlas manipularlas y fusionarse con ellas no es como por ejemplo Mister 3 que puede crear cera de vela de esa pero una Kumo No Mi que me parece buena vamos con la Maki Maki No Mi de Raizo la cual le permite manifestar y controlar a voluntad pergaminos con propiedades especiales es decir puede absorber elementos o ataques con esos pergaminos y luego más tarde devolverlos hay dos usos principales que hemos visto que han sido buenísimos el primero de todos devolver el Bolo Breath de Kaido al mismo Kaido causándole daño incluso y también cuando utiliza todo el agua que absorbió de la rubia de Zunisa en Zou para calmar el incendio en Onigashima una Kumo No Mi que para mi gusto ha salido muy poquito pero que podría llegar a ser muy buena realmente y la voy a dejar en buena vamos con la fruta de Scratch Benapu la cual es la Oto-Oto No Mi del sonido y le permite utilizar el cuerpo del consumidor como instrumentos musicales que tienen distintos ataques hemos visto por ejemplo explosiones y cortes muy recordada la escena en la que Scratch Benapu ataca a Kizaru en Shabaody y utilizando los instrumentos de su cuerpo esta Kumo No Mi tal y como vimos en Onigashima en Wano tiene una debilidad y es que si el enemigo no escucha tus sonidos no escucha los sonidos que tú emites con esos instrumentos musicales que conforman tu cuerpo pues se ven anulados sus efectos y no tendrás capacidad ofensiva en ese sentido esto no quita que puedas atacar cuerpo a cuerpo y luego más tarde utilizar la fruta pero bueno una Kumo No Mi que a mí también me parece buena aunque creo que estoy siendo demasiado benévolo con todas vamos con la Kumo No Mi de Sr. Pink la Sui Sui No Mi la cual es la más rara de todas porque es lo contrario al resto de Kumo No Mi mientras que cuando tú consumes una fruta del diablo no eres capaz de nadar nunca más en el mar te conviertes en un yung en el mar esta hace lo contrario porque te da la capacidad de zambullirte y nadar en el suelo o en cosas físicas y materiales ya que hemos comentado lo de Usopp antes con la Kumo No Mi esta según Oda sería la fruta la Kumo No Mi de Sandy lo cual sería un poco raro pero bueno mira si Sandy ya nada bien podría nadar hasta en capacidades físicas lo cual sería bastante raro y simplemente eso Sr. Pink pues se zambullía en el suelo para poder aparecer por detrás de Franky y atacarle seguro que tendrá alguna otra utilidad que no hemos visto pero yo la voy a dejar en mala porque se ve bastante ridícula y no parece buena lo siento Sandy vamos con la Shari Shari No Mi que apareció muy poquito al acabar en Sluby se llama Shari Shari así que su consumidor es Sharinguru y le permite transformar partes de su cuerpo en ruedas y hacerla girar para atacar un poco parecido a la Guruguru No Mi que hemos visto antes de Búfalo una Kumo No Mi mala sin más o sea sería como la de Búfalo pero es que ha aparecido dos segundos en la serie así que mala no como esta la Fugua Fugua No Mi la cual fue consumida por un gran pirata Shiki León Dorado con una buenísima película si no habéis visto deberíais verla Strong World vale inglés tengo eh inglés de que me merezco un like en este vídeo con todo el trabajazo que tiene hablar de todas las frutas paramecia de la serie hasta ahora la Fugua Fugua No Mi te permite alterar la gravedad de los objetos parecida y solo parecida porque tiene que ver con la gravedad a la de Fujitora de alguna forma Shiki podría destrozar todo lo que toque alterando la gravedad de todo lo que toque pudiendo el mismo volar incluso pudiendo levantar cualquier cosa ya que cuando toca algo y varía su gravedad no importa el peso de esta lo anula por así decirlo tal y como he dicho el consumidor puede volar gracias a las espadas que tiene clavadas en lo que serían sus piernas ¿no? en caso de Shiki León Dorado cuando escapó de Impel Down y básicamente todo lo que toca pues entra en ese campo de que es como utilizado por Telekinesis Shiki puede controlar todo lo que haya tocado para utilizarlo atacando para defenderse para volar ya sabéis como si estuviera utilizando Telekinesis con todo lo que haya tocado una Komonomii que a mi me parece goz y muy destructiva turno de la Shukesukenomi que consumió Absalom pero también ahora es consumida bueno ha sido consumida por Siriu de la Lluvia la cual te permite convertirte en una persona invisible te permite volverte invisible y también volver invisible las cosas que toques si quieres no voy a comentar mucho más de funcionamiento porque es lo que es ¿no? en pocas palabras se puede explicar una Komonomii que me parece muy buena pero también pienso que puede ser mala esto es muy raro decirlo ¿no? estaréis pensando que estoy loco pero claro quiero saber cómo juega el Hake Observación con esta fruta si esta fruta llegase a anular los efectos del Hake Observación que no lo creo pues sería muy buena porque te vuelve invisible completamente aún así si la tiene alguien de la tripulación de Barba Negra es que tiene que ser muy buena así que yo la dejo en muy buena y a ver qué pasa en un futuro y si me equivoco o no es el turno de la Hukujuku no Mi consumida por Shinobu de Wano la cual le permite hacer madurar y pudrir cualquier cosa que toque el consumidor ya vimos cómo hacía madurar el suelo de una colina para que simplemente el suelo se derrumbase cayese hacia abajo al pudrirse y todos los Mugiwaras pudiesen escapar del bolo brez de caído porque si no estarían todos muertos básicamente bueno no todos ¿no? sino los que estaban en esa colina quiero decir y también hemos visto que Shinobu puede cambiar la edad entre comillas al madurar las cosas al madurar a Momonosuke y aunque tuviese 8 años su cuerpo volverse pues de una persona adulta con todo lo que ello implica creo que es una Komunomi que puede llegar a ser útil creo que es una Komunomi muy rara con un funcionamiento extraño pero que creo que tiene que ser buena no sé por qué pero pienso que si lo tuviese otro personaje sería buena y haría más cosas con ella y ahora vamos con esta fruta muy aclamada la Sabi Sabinomi la Komunomi 70 del vídeo así que párate un segundito vamos a descansar ¿te está gustando? ¿no te está gustando? déjame en comentarios lo que opinas del vídeo deja un buen like eso sí lo cual me ayuda mucho a que este vídeo y mi trabajo llegue a más gente y no olvides suscribirte por favor y ahora sí la Komunomi 70 del vídeo la paramecia Sabi Sabinomi consumida por Shu de la Marina y la cual le permite en pocas palabras oxidar todo lo que toque el usuario vimos cómo le sirvió para acabar con una de las katanas de Zoro y que este tuviese que tener precaución al utilizarlas una Komunomi que siempre se ha dicho que si lo tuviese un personaje principal podría llegar a ser bueno principal ya me entendéis un antagonista de más peso que Shu que apareció en 5 minutos de la serie pues podría llegar a ser poderosa y yo creo que también un poder que creo que está desaprovechado en la serie teniéndolo Shu y me parece un buen poder por lo tanto una buena Komunomi y esta no es buena pero sí que es rara de vamos es rarísima y la cual le permite transformar cualquier material que toque en comida vemos cómo lo hace por ejemplo con un cuchillo cortando un tronco y convirtiéndolo en comida esta comida no sabe bien pero nutre es decir puedes coger cualquier cosa del mundo y no vas a pasar hambre nunca porque te nutrirá por mucho que no sepa bien esa comida así que me parece una Komunomi brillante en algún sentido pero que tiene que ser mala y no tiene ningún tipo de capacidad ofensiva esta paramecia parecía que tampoco tenía capacidades ofensivas pero luego se vio que sí además de un millón de cosas también que la hacen buenísima y es la Hobby Hobby No Mi que se va directa a Muy Buena consumida por Sugar de la Don Quixote Family y la cual le permite convertir en juguetes y borrar los recuerdos de la gente cuando los toca ya sabéis cómo funciona si Sugar te toca con esa Hobby Hobby No Mi te convierte en juguete y no es que ya pierdas tú los recuerdos tú no los pierdes quiero decir que el resto del mundo olvida que tú existes al convertirte en juguete una Komunomi muy 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 peligrosa tiene que ir a Goz bueno a Goz no a Muy Buena la dejo la voy a dejar en Muy Buena vamos te vuelve un juguete olvidado para el resto del mundo prácticamente lo que sería una derrota con un solo golpe me parece una locura antes he comentado la fruta de Jewelry y Bonnie que todavía no tenemos muy claro cómo funciona y si puede cambiar la edad de cualquier persona lo cual también me parece que sería un exterminio derrotar a alguien de un solo golpe solo con una habilidad pero en este caso está confirmado que la Hobby Hobby No Mi sí que puede hacerlo y es muy peligrosa sabemos que los efectos de esta fruta pueden ser cancelados tal y como pasó en Tres Rosa pero aún así me parece una Komunomi que merece estar en Muy Buena no como la siguiente que no se merece estar en Muy Buena se merece estar en Goz la Ope Ope No Mi de Trafalgar D. Waterloo ya sabéis cómo funciona el usuario crea una room en la que puede hacer lo que sea en ella un espacio que en el anime se ve como una semiesfera una esfera azul así casi mejor llamarlo cortina en la que el usuario puede hacer lo que quiera hemos visto a Lo cambiar su posición y la de sus enemigos dentro de la room cambiar los corazones de las personas manipularlos separar partes de su cuerpo como si fuera la Komunomi de Baggy puede hacer de todo y esta Komunomi no tengo que explicar nada más porque todos sabéis que es Goz y que es buenísima y que vamos que todos sabéis cómo funciona de sobra aparte de que no es tan fácil de explicarlo intentar explicarle a alguien que no sabe cómo funciona esta fruta cómo funciona en verdad siguiente la Beta Beta No Mi la cual te permite crear mocos pegajosos e inflamables fue consumida por Trebol también de la Don Quixote Family puedes utilizar esos mocos para pegar los objetos y también utilizarlos como si fueran armas arrojadizas puedes crear cuchillas con los mocos y esta Komunomi tiene una curiosidad y es que aparentaba ser Logia vemos que desde que Luffy aprendió a utilizar el Haki todo el mundo le vacilaba creyéndose Logia tanto Katakuri esquivando los golpes porque le utilizaba esos mocos para aparentar que era su cuerpo pero no era así entonces cuando Luffy lo atacó con Haki simplemente hizo un agujero y dijo pero es imposible le estoy golpeando con Haki debería ser efectivo aunque no lo era simplemente es que el cuerpo de Trebol era mucho más escuálido y feo el caso es que me parece una Komunomi bastante buena vamos a decir por lo que vimos de Trebol pero tampoco es una locura ¿vale? se salva se queda en buena no como la Wosu Wosu no Mi de Shuru una fruta del diablo que me parece muy subjetiva con un funcionamiento bastante extraño y es que esta Komunomi te permite lavar y secar el corazón malvado de las personas vimos un funcionamiento a Marineford creo que es muy subjetivo o sea la maldad de quien la maldad tal y como la comprende el usuario tal y como es para el mundo en general que es la maldad o sea no sé un funcionamiento muy extraño que simplemente también sería un insta kill una derrota de un solo golpe o de una sola habilidad tal y como he dicho con la Hobie Hobie no Mi pero creo que esto es un poco raro y espero que no se utilice cochinamente en un futuro para acabar con enemigos malvados entre comillas siguiente fruta la Karma Karma no Mi de un Supernova Uru Uge la cual le permite convertir el daño recibido en fuerza aumentando su tamaño y musculatura esto lo vimos cuando los pacifistas y Kizaru se enfrentaron a él en Sabaody una como no Mi que me parece buena pero de la que tenemos que ver mucho en un futuro así que bueno la dejamos en buena y a ver qué pasa con ella ya que es uno de los pocos Supernovas que todavía no ha sido protagonista entre comillas dentro de la historia y con la tripulación de Luffy Mato Mato no Mi esta como no mi consumida por un Jyojin en este caso Bandertake en noveno una como no mi que a mí me llama bastante la atención pero creo que voy a tener que dejar en regular aunque depende del día a lo mejor digo que es buena a lo mejor que es regular pero bueno si no lo sabéis el funcionamiento de esta fruta del diablo es que el usuario con sus manos puede marcar uno o dos objetivos dependiendo de cuántas manos utilice ¿no? con una mano marca un objetivo y con la otra puede marcar otro objetivo y cuando lance cualquier objeto estos objetos irán teledirigidos al objetivo que él desee al de su mano izquierda o al de su mano derecha esto lo vimos cuando lo utilizaba contra Shiraoshi y fue protegida por Luffy o cuando directamente lanzaba el Noa entero una como no mi que tal y como digo me llama muchísimo la atención pero creo que tengo que dejar en regular no va a tener mucho más peso en la serie como muchas de las que he comentado hasta ahora en el vídeo pero creo que si se utilizase bien con ingenio y tal podría ser una fruta bastante buena pero bueno tengo que dejarla en regular porque no va a volver a aparecer pero no sé para mí está entre regular y buena Very Very No Mi consumida por Very Good el marine la cual le permite transformar partes de su cuerpo en una multitud de esfera con forma de vallas esta como no mi la utiliza un marine contra Franky se vio que era completamente inútil a Franky no le costó nada vencerle es parecida a la como no mi de Baggy solo que Baggy separa parte de su cuerpo y siguen siendo funcionales este hombre se convierte tan solo en esferas que se separan ahí de su cuerpo volviéndole incluso más débil puede golpear con ellas como si fueran pelotas de goma o algo así pero sin hacking ni nada pues aparte es inútil y muy mala Jiro Jinono Mi consumida por Viola una como no mi que me parece súper útil además tiene aspectos ofensivos una como no mi también muy rara relacionada con la vista y es que esta le permite a su usuario ver el interior de las personas su mente recuerdos detectar mentiras incluso gracias a esto y también esto es muy raro puede utilizar ataques con lágrimas de fuego puede proyectar recuerdos para que otras personas los vean y la técnica de esta fruta que más me gusta a mí y más me llama la atención se llama Shen Ringan la cual permite aumentar el campo visual del usuario en todas direcciones en un radio de 4.000 kilómetros como si de un pájaro volando se tratase aquí estáis viendo justamente una imagen del Torikago porque claro el Torikago es la jaula de aves Viola con la Jiro Jinono Mi utiliza esta vista de pájaro para ver toda la terrosa entera y saber lo que pasa en la isla también se parece un poco a Enel Enel podía escuchar todo lo que pasaba en Skype gracias a su Goro Goro no Mi y al Haki que para él era mantra y Viola con la Jiro Jinono Mi es capaz de ver todo lo que pasa en un radio de 4.000 kilómetros es decir toda terrosa todo lo que pasa en el país semejanzas con la fruta en él una Kunomi versátil la voy a dejar en buena yo creo y esa habilidad de ver en un radio de 4.000 kilómetros alrededor pues hombre si fuese en tu barco pirata sería perfecta y me gustaría incluirla en un vídeo de esto de cuál sería la tripulación perfecta pues el navegante podría tener esta fruta para saber por dónde están las siguientes islas dónde está incluso One Piece si te acerca lo suficiente si tienes enemigos en 4.000 kilómetros a la redonda si tienes territorios de un yonko cerca en fin se podría hacer de todo con esta fruta con esa gran utilidad y además tiene cosas versátiles como esos ataques con lágrimas de fuego súper extraños espionaje detectar mentiras tiene un poco de todo un poco rara pero está muy guapa la fruta número 80 sería la Baku Baku no Mi consumida por Wapol la cual le permite comer cualquier cosa y transformarse en ella fusionarse con ella más o menos incluso tenemos que Wapol en la película del episodio de Chopper se come a su hermano y se fusiona con la Kumu no Mi también del hermano que no es canon por lo tanto vendrá en otro vídeo de Kumu no Mi que no son canon te recomiendo suscribirte y activar la campanita si también te interesa ese vídeo al igual que has llegado hasta este punto viendo este y dejar un buen like pues no estaría mal ya que estamos el caso es que Wapol se coma a su hermano con esa Kumu no Mi que no es canon y se fusionan las dos frutas la verdad es que esta fruta de Wapol es bastante útil la voy a dejar en muy buena creo que tendría un gran potencial Wapol ha vuelto a salir en la serie con lo del rever y todo eso ya lo sabéis y creo que si volviese a aparecer y se tratase un enemigo o un villano más serio a esta fruta se le podría sacar mucho provecho consumiendo a otros enemigos para obtener sus frutas fusionarse obtener yo que sé comerte un arma ancestral comerte el One Piece comerte lo que sea esta Kumu no Mi en ese sentido no tiene límites creo que eso le da mucho potencial y aunque no hayamos visto mucho de ella para mí la voy a dejar en muy buena y ahora sí llegamos a una parte del vídeo en la que voy a comentar una Kumu no Mi canon que apareció en una novela la novela de Lo no apareció en el anime ni en el manga y también el resto de Kumu no Mi para mesias de One Piece que tan solo han aparecido en el manga es decir si no vas al día con el manga pues depende de ti seguir viendo este vídeo si no te aviso que de ahora en adelante vamos a ver frutas que pueden ser spoilers comencemos con la de la novela por si quieres irte después de esta y es la de Arthur Vaca fue su consumidor y se llama Dero Dero No Mi la cual otorga a quien la consume el poder de generar líquidos corrosivos convirtiéndolo en un humano soluble hemos visto que Arthur Vaca podía convertirse en líquido pese a no tratarse de un logia tiene debilidad hacia la electricidad como si fuera un Pokémon vamos puede generar líquidos y tirar rayos a través de los ojos algo bastante random ¿no? y también controla el nivel de acidez de los líquidos que genera tiene una habilidad muy extraña también es que si te lanzo uno de esos rayos con los ojos puede disolver tu corazón en 24 horas si no lo has derrotado antes una habilidad un poco rara y en parte me alegro de que esta fruta tan extraña no sea parte del canon o sí que lo sea pero no haya aparecido ni en el manga ni en el anime en la historia principal vamos y esa es la historia de la Dero Dero No Mi y su funcionamiento y ahora sí que sí vamos con las paramecias que considero yo spoiler para la gente que no haya leído el manga y la primera sería la Shima Shima No Mi de Avalo Bizarro por cierto la anterior fruta ya habréis visto que estaba en regular básicamente porque tampoco tengo muy claro cómo funciona ni me he leído la novela de Lo y sobre el resto de Avalo Bizarro que tal y como he dicho ahora son spoilers no voy a comentar muchísimo porque tampoco se sabe muchísimo sobre la mayoría voy a comentar un poco por encima ya sabréis cuáles son y si no os refresco la memoria en primer lugar tal y como digo la de Avalo Bizarro la Shima Shima No Mi la cual le permite transformarse en una isla o más que nada fusionarse con la isla de alguna manera puede flotar en el mar sin hundirse ni nada ni ahogarse como si tuviera la debilidad al mar como el resto de usuarios hemos visto que Avalo Bizarro se transformaba en Achi No Su transformándose o combinándose mejor dicho con la isla pudiendo aparecer en varios lugares de la isla un poco similar a la fruta de pica la Ishi Shima No Mi que hemos visto antes y bueno esta Avalo Bizarro por ejemplo deja esta isla de Achi No Su vuelve a su cuerpo normal se transforma en otra isla se transforma en una isla importante para la serie podría llegar a ser muy interesante y yo la dejo en buena sin saber mucho de ella vamos con la Avalo Bizarro y es la Nori Nori No Mi la cual le permite controlar cualquier cosa que monte o pilote esto puede ser interesante hemos visto una fruta parecida para Meza también con Gris pudiendo llegar a controlar a sus adversarios pues yo que sé se monta encima de un pacifista pues lo puede controlar se monta encima de un rey marino pues imagino que también podría llegar a controlarlo y falta por ver si funciona también con las personas yo de momento la dejo en buena pero tal y como digo no sabemos muchísimo sobre esta Shikushiko No Mi consumida por Do Kiu también de la tripulación de Barba Negra la cual hace enfermar a sus objetivos con distintas enfermedades tal y como hemos visto y también hizo contra Fagarlo puede cambiar el sexo de sus contrincantes algo interesante y que también hemos visto que podía hacer Ivankov con la Juru Juru No Mi la voy a dejar en buena porque si te puede causar cualquier enfermedad imagínate de que es capaz esta fruta incluso podría llegar a ser muy buena si puede causar pandemias o lo que sea quién sabe vamos con la fruta de Jesús Burgués también de la tripulación de Barba Negra y es que el manga está picantísimo y también se han visto un montón de frutas de la tripulación de Barba Negra como es esta la Riki Riki No Mi la paramecia que le permite a Jesús Burgués tener una fuerza física todavía mayor una fuerza física sobrehumana no se han comido mucho el coco con el funcionamiento de la fruta pero bueno se agradece también que haya frutas simples como la de la invisibilidad también la Sukesukenomi de la tripulación de Barba Negra que se pueden explicar en pocas palabras la voy a dejar en muy buena no hemos visto muchísimo sobre ella tal y como digo como el resto de esta sección pero es verdad que bueno es lo más simple del mundo darte mucha fuerza tus golpes van a ser más fuertes si se combina con Haki a saber el destrozo que puedo hacer y yo confío en ella y de momento aunque sea simple la dejo en muy buena vamos con la Kumonomi de Kuhaku la Contraalmirante la Muchimuchinomi y es capaz de transformar objetos en látigos lo que toque con esos látigos además se crea sus órdenes un poco parecida a la Kumonomi que hemos visto antes la Norinorinomi por extensión también la tengo que dejar en buena aunque creo que esta va a ser un poco más mala la van a dejar un poco más de lado aunque no vaya a aparecer muchísimo más sobre ella yo la dejo en buena ante mi desconocimiento vamos con la Kumonomi de Prince Groove y es Junio Junio no Mi o Junio Junio no Mi lo estaréis viendo y escrito como es generar y controlar arcilla crear golems con esta olas redes protectoras todo lo que hemos visto que hizo una Chinosu también siendo compañero de Monkey D. Garb y apoyándole en sus peleas la voy a dejar en muy buena creo que es superior por ejemplo a la fruta de Mister 3 parecida pero superior puede generar un elemento al igual que Mister 3 hemos visto que puede generar la veo bastante interesante también hemos visto hacer esas redes protectoras como si de los hilos de Doflamingo se tratase el personaje también parece interesante así que bueno la voy a dejar en muy buena pero ya veremos más sobre ella vamos con la Deca Deca No Mi consumida por San Juan Wolf la cual le permite aumentar su tamaño físico y es que vemos que San Juan Wolf mide 10 veces más que un gigante lo que viene a ser más o menos 180 metros una locura y tengo que ponerle muy buena aunque desconozcamos más sobre esta fruta lo que podría llegar a ser su despertar sus distintas utilidades y tal si puede volverse más grande todavía si puede volver a su tamaño original no lo sabemos pero le voy a poner muy buena al igual que la fruta de Ricky Ricky No Mi esta de Jesús Burgues de la Fuerza Sobrehumana porque se basa en un concepto muy simple hace este más grande lo cual te vuelve más poderoso los gigantes siempre han sido muy poderosos en el mundo de One Piece y también siempre han sido buscados por el gobierno mundial para utilizarlos por algo será porque son muy poderosos así que yo me creo que esta fruta de San Juan Wolf la Deca Deca No Mi tiene que ser muy buena dejamos el manga para centrarnos en una fruta que no sabemos si es canon o no parece que sí que lo va a ser y es la Uta Uta No Mi consumida por Uta obviamente ya sabéis lo que hace lo vimos en la peli de One Piece Red la cual está muy guapa por cierto transporta a todo aquel que escuche su canto a una dimensión alterna donde el consumidor puede manipular a placer todo lo que pase una Akuma No Mi muy muy peligrosa si nos basamos en el canon de la peli pues hasta el Gorosei estaba preocupado por ella y aunque puede llegar a ser tan peligrosa creo que también tendrá sus debilidades como la Auto Autono Mi siendo parecida así que la voy a dejar en buena y vamos con las tres últimas Akuma No Mi del vídeo quedate hasta el final deja un buen like en el vídeo suscríbete si todavía no lo has hecho y muchísimas gracias por llegar hasta aquí la Akuma No Mi 90 del vídeo la de Van Augur también de la tripulación de Barba Negra la Guapu Guapu No Mi que permite al usuario teletransportarse a sí mismo y a otros es verdad que Tráfagarlo ya puede hacer algo así con su room y tal imagino que Van Augur puede hacerlo con todo lo que sea su campo visual no podrá viajar del Reverie a yo que sé a Chinosu o de distintos sitios que no pueda llegar a ver con su visión imagino que tiene que ver con su visión estamos hablando de que este hombre encima es tirador tiene buena vista y se vale de ella y además lleva como unas gafas que utiliza ahí para disparar así que bueno imagino que esta fruta de Van Augur con la que todos hemos soñado siempre en la sección de Akuma No Mi creada por fans que vosotros me enviáis vuestras Akuma No Mi también hemos visto siempre alguna Akuma No Mi de esto de teletransportes ya he dicho que Tráfagarlo puede hacerlo dentro de la room esta funciona diferente Akuma No Mi simple y yo creo que puede llegar a ser muy buena aunque eso sí es un poco circunstancial una más de Kuruhige la Gabu Gabu No Mi consumida por Vasco Shot la cual le convierte encima de que esto embrellara un borracho en un humano licor lo cual le permite beber alcohol y lanzar bolas de fuego por lo que hemos visto hasta ahora atacando a Garp no hemos visto nada más es paramecia no es logia no se puede transformar en ese líquido en licor lo que sea en alcohol por lo menos es lo que sabemos hasta ahora no sabemos nada más solo que lanza bolas de fuego con ese alcohol la voy a dejar en regular porque es de las que menos sabemos de todo el vídeo sinceramente y la última como No Mi con el nombre más extraño la No Mi No Mi No Mi no me he vuelto loco se dice así No Mi No Mi No Mi consumida por el Dr. Vegapunk y la cual le permite almacenar cantidades ilimitadas de información en su cerebro volviéndole un humano cerebro o un humano inteligente la Como No Mi perfecta para un personaje como el Dr. Vegapunk del que tanto queríamos saber desde hace tantos años me parece perfecta para él yo soy una persona que valora mucho la inteligencia así que la voy a poner en Goz porque creo que con esta Como No Mi cualquier personaje podría llegar a hacer de todo con esa información a nivel científico y con lo que vaya aprendiendo la voy a dejar en Goz porque es Vegapunk quien la ha consumido y porque esta fruta puede hacer de todo sinceramente no de todo tan explícitamente no ofensivamente pero ya me entendéis puede llegar a ser muy muy útil y puede cambiar el mundo de One Piece y hasta aquí llegaré al vídeo con todas las Como No Mi para Mecia si has llegado hasta aquí y te has comido todo lo que es el vídeo te lo agradezco un montón de verdad espero de corazón que te haya parecido interesante déjame en comentarios cómo crees que podría mejorar el vídeo si se te ha hecho a menos si te ha aburrido la forma de explicar todas las frutas en qué clasificación pondrías tú alguna de las frutas que no te parece bien como la haya yo clasificado y nada de nuevo muchísimas gracias si has llegado hasta aquí deja un buen like suscríbete activa la campanita para saber cuando subo este mismo vídeo pero con las Como No Mi que no son canon y también para Mecia si os gusta traeré esto también con las Como No Mi Logias y con el resto y nada por aquí estarás viendo en pantalla que te dejo otros vídeos que te pueden interesar me harías un gran abrazo si al terminar este vídeo te vas a ver otro y te sigue encantando escuchar mi voz y este contenido sobre One Piece que espero que consideres interesante así que nada de nuevo gracias y un saludo nakamas